¿Qué es lo que te hace crecer? Como no nada más en el boxeo, en cualquier cosa, el ser constante y ser trabajador es lo que te hace crecer. Quiero en esta segunda etapa de campeón del mundo peleas duras y pelear con los mejores. Es un deporte maravilloso que así como te exige mucho, también te da bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!